Las peticiones de CR7 a la Juve para quedarse Todo sobre Barça-Bayern, confirmado Sancho ya decidió ¡Campeteros! El mercado ya se está moviendo Y como te vinimos anunciando desde hace unas semanas El Arsenal ya ha confirmado una gran contratación Estamos hablando de William Quien dejó los colores del Chelsea para vestir de rojo con los Gunners Y tener un nuevo comienzo con un nuevo club a sus 32 años Firmando por 3 temporadas A esto hay que sumarle que la Juve ha dicho adiós a Matuidi Quien ahora lucirá al dorsal 8 en Miami al llegar al Inter de David Beckham Vemos que algunos rumores sí se están haciendo realidad ¡Campeteros! Antes de arrancar les comentamos que Tras ver este video, no se pueden perder lo ocurrido con Raúl Jiménez Pues parece que dejará a los Wolves Y hasta despedida hubo en redes ¿Fue de temporada? La verdad parece un adiós para siempre ¿A qué club llegará? Además, todo lo ocurrido entre la novia del mexicano Y un comentarista que lo criticó por errar un penal Todo esto y más con nuestros amigos de La Barrida ¡GAMBENOTAS! ¡Bienvenido a tus Gambenotas! Yo soy Paulo RM El manager de Coutinho, Kia Jorv Chan Ha vuelto a dar de qué hablar sobre su protegido Declarando en pocas palabras que lo más probable es que Coe se quede en Barcelona Estas fueron sus palabras para TalkSport Previas al duelo de Champions entre los culés y los bávaros Una vez termine la Liga de Campeones Y pase lo que pase, nos sentaremos No descartaremos que se quede en el Barcelona Que sea al final su destino ¿Creen que el Barcelona sea su mejor opción? Y hablando de la Champions League Hoy se dio el duelo más esperado de esta fase de la Liga de Campeones Barcelona contra el Bayern Múnich Y el partido fue bastante sorpresivo y decepcionante para el Barcelona Con un resultado increíble de 8 a 2 a favor del Bayern El duelo Messi contra Lewandowski era uno de los más esperados en el mundo del fútbol Y al final lo que vivimos no fue un duelo de titanes Sino fue una goleada con humillación incluida con un Barcelona que jugó terrible Dejando atrás una temporada para olvidar Felicidades al Bayern por pasar a semis Las cosas se ponen interesantes si pasa el City En otras noticias déjanos contarte que parece que la novela de Jadon Sancho está llegando a su fin Pues ahora todo indica que el jugador del Borussia Dortmund ha elegido su futuro Muchos medios ingleses habían dejado entrever que Sancho estaba forzando su salida del equipo Haciendo una rebelión silenciosa Pues su idea principal era volver a la Premier Ahora el diario Build habla de esta información Y declara que en realidad Sancho optaba por llegar a la Premier hace unos meses Pues lo veía como un paso natural Pero ahora está en contra de esto En lugar de dejar atrás al Borussia Dortmund ha decidido quedarse con el mismo compromiso Que lo hizo la temporada anterior y respeta la decisión de los directivos del equipo por pelear porque se quede El Manchester United ha estado intentando romper la armadura que ha puesto el equipo negro y amarillo Pero ni con su oferta crítica de 97 millones de libras han logrado doblegar al equipo de la Bundesliga Y esto queda claro con las palabras del mandamás del equipo alemán Michael Zorc Planeamos quedarnos con Sancho Él jugará con nosotros la siguiente temporada La decisión es final Creo que eso responde a todas sus dudas Para terminar déjanos contarte que los rumores de la salida de Cristiano Ronaldo están pegando duro en Italia Y es que la eliminación de Champions le pegó duro Y considera que el equipo anda flojo Sin embargo Totosporto asegura que esto no quiere decir que Chris se rinda Sino que tomará esto como motivación para la siguiente temporada Eso sí, para quedarse quiere un equipo competitivo Y hay algunas exigencias que ha puesto el equipo sobre la mesa El primer paso era cambiar de entrenador y tal parece que fue tomado en cuenta El segundo paso es modificaciones importantes de la plantilla Es decir, sacar a algunos jugadores para hacer caja y así poder ir por refuerzos de peso Y lograr conseguir su ansiada Champions que no ha ganado desde el 96 El portugués es parte esencial del proyecto de Pirlo Por lo que el director técnico ya tendría una lista de prescindibles para hacer feliz a Chris Los nombres que suenan para salir son, por supuesto, Blaise Matuidi Que ya se reunió con Beckham en Miami Además de Gonzalo Higuaín, Douglas Costa, Alexandro, Daniel Rugani, Matías Di Ciclio y Aaron Ramsey La Gaceta de los Port asegura que una de las peticiones de CR7 es intentar fichar a una joyita Cristiano quiere jugar sí o sí junto a Haaland Y hacerlo su protegido ¿Creen que logren esta proeza? ¿Creen que logren esta proeza?